nos encontramos aquí en la feria de pascua aquí en sucre y pues vamos vamos a dar una vueltita vamos a chequear vamos a conocer esta feria estoy viniendo acá de muchos muchos años la verdad si estamos aquí por la avenida juana zurduy es aquí donde el ex aeropuerto ahí se está desarrollando esta feria así que vamos a caminar un poquito vamos a ver y vamos a conocer esta feria la feria de pascua no así que vamos acompáñenme en esta nueva aventura en este nuevo recorrido aquí por la ciudad podemos ver igual la gastronomía de este lugar miren esas hermosas carnecitas y la carne a la parrillita chicharroncito no puede faltar el chicharrón que rico no bien vamos a chequear a ver qué nos podemos encontrar bueno miren qué bonita esta parte es un sectorcito para sacarse fotos y como pueden ver hay una cascadita hay florcitas y allá arribita ahí pueden ver a dos palomitas que si están vivas son de verdad que bonito no las palomitas no las palomitas no seis son mira y cierto no lo había visto son seis palomitas qué bonito hermoso y bueno pueden ver aquí en el sector donde se saca fotos pues podemos ver esa hermosa cascadita aquí hay unos conejitos con su chalequito miren qué bonitos dan con sus chalequitos los conejitos qué hermoso y aquí están las llamitas hay una llamita o vicuñita qué es eso es una vicuña o una llamita está un poco temerosa no y tenemos ahí ese poni ese poni chiquitito qué hermoso encontramos de todo aquí hasta ropa no las polleritas encontramos por acá polleritas baratas cien pesitos a 150 cien pesitos de todo precio no la todo precio bozos camisas y chumpas chalicos y plosas hasta hasta cuándo va a estar la feria hasta este domingo más esta semana va a estar no ahí está pues amigos entonces semana va a estar la feria y vengan pues a comprar pues una pollerita está pues miren qué bonito no hay bonitas cosas y miren pues aquí para comer también pues tenemos las chunchulitas no que son muy deliciosas la verdad vamos vamos continuaremos ya pues como pueden ver en todo este sectorcito se sirven unas ricas carnecitas a la parrilla no chuletitas también hay harta caña por acá aquí hay otras carnecitas miren qué tal qué tal así que vengan aquí a la feria que va a estar todavía hasta el 16 de abril si va a estar toda esta semana y miren pues podemos comprar igual cañita no para chupar para mascar las cañitas hay maní también no así pues la feria de pascua amigas amigos se está desarrollando acá en la avenida juana azurduy al frente al frente donde está la pista del ex aeropuerto si pues bien aparte también de que podemos encontrar productos comida bebidas no ropa también vamos a ir a un sectorcito un sector donde venden pues animalitos y si vamos a ir a conocer ahí que animalitos están vendiendo aquí en la tradicional feria de la pascua no aquí en sucre bien hemos llegado ahora al sector donde se vende pues ganado si aquí pueden ver a la venta pues hay toros hay vaquitas más allá también podemos ver ovejitas también hay chivitos así que vamos a recorrer todo este sector que acá estamos les hago recuerdo estamos en la feria de pascua no acá en sucre y bien pues vamos a darnos un pequeño paseo por todo este sector donde venden animalitos si vamos pues vamos a conocer hemos llegado hemos llegado acá este sectorcito donde están vendiendo pues ovejitas miren hay ovejitas de todo tipo miren las ovejitas vengan a comprarse amigas amigos vengan aquí a la feria de pascua aprovechen aprovechen te puedes venir a comprar un rebañito bien escuché por ahí que cada ovejita cuesta desde 100 bolivianos hasta un poquito más no es dependiendo también de debe ser de la raza debe ser también del tamaño no y todo eso wow que tal las ovejitas bonito no yo ya me compraría si yo tuviera campo en mi casa la verdad que me compraría ovejitas me compraría gallinitas pues me compraría de todo no vamos a ir allá vamos a ir allá igual veo otro rebañito no donde están vendiendo las ovejitas hay ovejitas hay chivitos que están liquidando también los precios venga ya ya estamos aquí en la última semana de la feria y pues los comerciantes quieren terminar de vender todo 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 lo que han traído no en este caso pues los animalitos no bien como pudieron apreciar pues hay una variedad de ovejitas de chivitos no como les dije los precios varían entre 100 150 180 no dependiendo más o menos de la calidad dependiendo del tamaño no de las ovejitas de los chivitos no ahora estamos aquí con otros otras ovejitas estos son pues los merinitos creo miren uy estos sí que están grandotos estas ovejitas sí que están muy grandes buenas tardes buenas tardes no porque yo de aquí de aquí atrasito no más hoy con las ovejitas merinas cara negras finas y también hay blancas que son buenas ovejas que son grandotas y para carne para guano para lana para leche para todo es bueno conviene ser estas ovejas ojalá quisiera que se críen estas ovejitas en este bolivia casi no hay tantas ovejitas pero en otros países que tan lindo se están progresando con estas ovejitas no esto está mil quinientos esto está este grandecita sí sí merina merina cara negra finas de producción es buena sí buena es la gente hay veces no conoce y entonces con el precio también se corre no más pero no es así no es así es buena bueno la leche la lana la carne y todo el que conoce entonces el que conoce es calladito se llevan o se crían están empezando a conocer la ovejita bien ahora estamos en este otro sector donde venden aquí podemos ver vacas toros no de todos los tamaños de diferentes razas no mire ahí hay uno que tiene su espaldita tiene la jiva no la jiva la jiva que bueno yo le he probado la jiva pues en en asados no en la parrilla que rico miren mira que hay otros que racitas serán no miren aquí podemos ver a estas vaquitas son becerritos creo sí son chiquititos miren sus cuernitos qué ternuritas qué ternuritas son chiquititos vaquitas toritos de todo tipo igual de todos los tamaños no muy muy grandote las vaquitas acá en todo este lado están vendiendo miren en todos los sectores y bien como les decía pues allá está la avenida la avenida juana zurduy y allá podemos ver lo que es el ex aeropuerto no la pista del ex aeropuerto juana zurduy no estamos acá a un ladito a la paralela estamos pues aquí en la feria en la feria tradicional de pascua no aquí en sucre esta feria que se desarrolla cada cada año no aquí en estas festividades de pascua como pueden apreciar pues aquí hay estas enormes cañas de azúcar no y también de paso de paso también pueden degustar el refresco de caña que se lo prepara pues en esa hermosa maquinita no ahí tenemos a la caserita que está haciendo el preparado de un rico refresquito de caña baratito dos cincuenta tres pesitos está pues re económico así que vengan vengan a la feria a degustar pues el maní vengan a degustar la caña vengan a degustar la gastronomía y bien pues a ver tal vez se pueden comprar una ovejita quien sabe no quien sabe así vengan muchachos aquí a la feria de pascua así así se va cortando no con el machete hay que tener mucha mucha habilidad pues para no sacarse un dedo en serio yo yo no la verdad que no mejor se lo dejo a los expertos aquí como el caballero eso miren miren qué tal qué tal esito qué tal bien pues la experiencia tantos años no eso eso pues y así pues como les digo aquí en esta feria se encuentra de todo miren hasta hay hay ollas también hay bañadores cepillos hay ropa hay gastronomía vas a encontrar todo todo incluso hasta hay recargas sí hay recargas también así que no te vas a perder tu crédito acá hay recargas y todo ahí también tenemos estos pajaritos estos pajaritos pues que ven la suerte si ven la suerte estos pajaritos ay pero me da pena que estén ahí adentro no pobrecitos pero ya bueno es parte de aquí de la feria pues amigas amigos y bien ya la gente ya se está empezando a llenar si se está empezando a llenar cuando vine hace rato como hace una hora más o menos todo estaba un poquito vacío pero ya ya se está empezando a llenar no así que vamos pues vamos vamos que todavía es de día todavía continúa la feria aprovechemos un ratito más en visitar pues esta hermosa feria y bien pues para los niños también hay la diversión no tenemos estos carruseles tenemos también esas camas elásticas no para saltar vengan con la familia vengan con los niños así que pues aprovechen aprovechen en venir a la feria bien pues hemos llegado a otro sectorcito como pueden escuchar ya la música la música ya se siente acá en la feria y bien pues vamos a entrar aquí a este sector a disfrutar pues una rica chicha bien bien y bien 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 y bien bien y bien Bien, pues ya estamos acá, nos han recibido de una manera muy, muy, muy amable. Aquí estamos ya en este pequeño sectorcito. Y bien, pues a degustar esta rica chicha aquí en la Feria de Pascua, ¿no? En Sucre. Estamos aquí en la zona del ex aeropuerto, en la avenida Juana Zurduy. Bueno, pues salud, salud. Ya es tradicional en el canal, ¿no? Salud. La tutumita y para adentro. Delicioso. Y hemos probado, pues, la chichita, ¿no? Ahí en esa casita, en ese pequeño bar improvisado. Estaba bien, estaba rico, sí. Y bien, ya me ha abrigado porque el frío, les comento, que ya se siente. Pues claro, estamos entrando ya, pues, a las épocas de invierno. El frío ya se siente, pues, grave. Sí, está haciendo un frío muy, 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 muy intenso. Ahora, pues, nos vamos a dirigir al sector donde están los juegos, ¿no? La diversión aquí en la Feria. Que, claro, no puede faltar, pues, vamos. Estoy todavía arriba. Vamos a bajar por un sectorcito. Y vamos a llegar hasta allá. ¿Listo? Vamos. Bien, ya hemos llegado aquí al sector donde están, pues, los juegos. Allá podemos ver las ruedas, ¿no? Una vez me he subido ahí. Y esas ruedas dan muchas vueltas. Aquí tenemos, pues, los helicópteros, ¿no? Que hemos visto hace rato igual, los helicópteros. Y, claro, no puede faltar, pues, las papitas. Unas buenas papas, pues, para comer, ¿no? Nada, nada, chocolatitos. Hay todo, hay todo. Aquí están los futbolines. Futbolines, futbolines, pues. Y, pues, aquí se están debatiendo un partidito, ¿no? Un partidito en el futbolín. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal? Diversión, pues, para los niños, ¿no? Diversión para los más chicos de la casa, como se diría. Y también los juegos, los juegos donde puedes ganar dinerito. Un dinerito extra, pues, a quien no le viene mal, ¿no? Ahí podemos ver el jueguito donde puedes ganar dinerito también. Y así, así está, pues, la feria. Allá van a dar las 7 de la noche. Y, bien, la gente sigue, sigue viniendo acá. Como les digo, esta feria va a durar toda la semana. Hasta el 16 de abril va a estar, ¿no? Estoy viniendo a grabar esto el 10 de abril. Y toda la feria va a estar hasta el 16. Así que, bien. Aprovechen, aprovechen en venir. Está muy lindo, muy lindo. Ya saben, tienen para comer. Tienen para tomar, ¿no? Hay refrescos. También hay bebidas. Algo de bebidas, sí, he visto por ahí. Tienen para comer, como les digo. Tienen para venir a divertirse con la familia. Aquí seguimos, pues, con los futbolines, ¿no? Los futbolincitos. Un futbolín para jugar, pues. Y para retarse, ¿no? Con los amigos, con las amigas. Bien, bien. Qué lindo, qué lindo. Estoy viniendo de mucho tiempo aquí a la feria. La feria de Pascua. Sí, es la feria de Pascua, ¿no? Bien, pues, también podemos encontrar lo que es el tiro al blanco, ¿no? Que tenemos que derribar aquellas cajitas y, pues, uno se gana un peluchito o algo aquí con estas armas. 30 bolivianos. 30, 30 bolivianos te puedes ganar. Si es que volteas el capuchino, ¿no? Allá todavía hay más. Tiro al blanco, ¿no? Te puedes ganar un peluchito. Un premio consuelo, igual, si es que no logras nada. Así, así. Uy, ahora, pues, volvemos a este otro sector. Ese sería el sector de los juegos que tenemos aquí en la feria, ¿no? Ahora, pues, hemos ingresado a este sectorcito donde ya podemos encontrar las cañitas, ¿no? Hay cañitas, miren, hay caña pelada. Hay muchas cosas, pues, acá en la feria, en la feria. Es de noches, sí. La gente recién está empezando a llegar, pues, acá. Y aprovechen, aprovechen en venir, miren. Uh, juguito de caña. Estaba muy linda, muy linda la feria. Hemos estado aquí desde la tarde, ¿no? Hemos podido ver ropa, comida. Hemos podido degustar un poquito de la chicha, ¿no? Estaba interesante, la verdad que sí. Si la feria de Pascua, no se olviden que se realiza cada año justamente en Pascuas, ¿no? En estas fechitas de abril del 7, 8, 9, para adelante, pues, es que se realiza la feria de Pascua aquí en Sucre. En este sector, ¿no? En la avenida Juana Azurduy, a un lado del ex aeropuerto, pues, un lugar bastante concurrido, ¿no? Que mucha gente conoce. Así pues, amigas, amigos, yo les agradezco mucho, les agradezco de corazón, en serio, por haberme acompañado en esta nueva aventura, pues, en este nuevo recorrido que hicimos aquí por la ciudad. Muchas gracias a ustedes. Y bien, pues, me despido así. Me despido porque ya ya hemos visitado todo, ¿sí? Me despido, pues, entonces, amigas, amigos, muchas gracias. Nos vamos a estar viendo en otra oportunidad. ¿Está bien? Bueno, pues, se cuidan. Chao.